Bueno, muy bien, nos vamos a ir a Mar del Plata, pero en una nota con el querido amigo Miguel Ángel Cheruti, que nos cuente cómo está viviendo toda su situación, porque no solamente la profesional, sino, ustedes saben que está atravesando un divorcio después de veintipico de años de casado. Vamos a la nota. Presentación de la temporada de Mar del Plata, Miguel Ángel, pero cómo le va, señor. Un placer estar con ustedes y, por supuesto, bueno, acá con este cambio de horario. En el caso mío, yo estoy en Cabo Corrientes, en Miral del Cabo, que son cena shows que estoy haciendo de jueves a domingo. Bueno, habrá que adelantar la cena y el show, por supuesto. O si no, bueno, armar otro tipo, digamos, de protocolo para que no perjudique a quien viene a cenar. Así que ojalá que, bueno, que podamos trabajar todos tranquilos y que esto pase desapercibido en el sentido de que ya estamos tan acostumbrados a esta pandemia, pero en esta temporada tan atípica, que cambia así tan bruscamente el horario, complica a todo el mundo, no solamente a nosotros. ¿Pudiste estrenar? ¿Cómo notaste el recibimiento de la gente respecto a esta temporada? Yo debuté el 31 de diciembre, después hicimos el día 2 de enero, transcurrió el jueves y viernes. Yo después estuve en San Bernardo, estuve en Luz y Fuerza. O sea, dentro de todos los días libres yo he tratado de hacer la costa. Y bien, la recepción de la gente bien. Yo veo que la gente quiere, o sea, quiere distraerse, quiere divertirse, pasarla bien. Y esperando también, obviamente, que en esta quincena ya empiece a aumentar el caudal de gente, que creo que va a ser así, porque hay buenas perspectivas en ese sentido. Pero lo importante es que hay que hacer los deberes. Yo soy consciente de que el brote existe y que por ahí nos relajamos un poco. Y ahí está el problema. Ojalá que sea una temporada más, más allá que sea típica, pero que sea buena para nosotros. ¿Contaste vos mismo la noticia de tu separación? ¿Has tenido un matrimonio largo? ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, estoy bien. Estoy con Santino, con mi hijo que me acompaña. Bien, es una cosa que ya uno lo tiene que superar. Fueron muchos años de casado, pero bueno, ya está. Ese disparador que yo hice en aquel momento era simplemente porque me imaginaba que... Después iba a haber muchas preguntas y para evitar eso elegí el programa de Tineri para decirlo. Bueno, sorprendiste a todos. Fue como una bomba. La verdad que sí, pero estoy bien y estoy con muchas ganas de laburar. Y estoy con mis hijos, ahora está Santino, después vienen las otras chicas. Pero estoy tranquilo. Bueno, Vardo, está con trabajo. Bueno, muy bien, sí. Es importante. Cuando uno está atravesando situaciones personales y de salud también, el trabajo es como un gran pilar, ¿no? Obviamente, le deseamos lo mejor.